Muchas gracias compañeros, en efecto, dialogo con el Director Nacional de Viabilidad y Tránsito, subcomisionado Leonel Sauceda, porque hay que destacar, cuando hay bastantes accidentes, se agarra el tema de que hay bastantes accidentes, pero Tegucigalpa, la ciudad de Tegucigalpa, es una de las que destacan donde no hubieron accidentes, que personas perdieran la vida en esta Navidad. Gracias. Agradecemos a ustedes la oportunidad que nos brindan de poder informar algo positivo en la Ciudad Capital. Desde hace una semana no se registra un accidente de tránsitos con muertos, 23, 24, 25, sin hecho que tengamos que lamentar en cuanto a accidentes de tránsito. Hemos hecho un análisis, demuestra que los operativos que estamos realizando de manera permanente para prevenir los accidentes en las principales ciudades están dando los resultados. El 24, toda la noche hubo operativos hasta las 7 de la mañana del 25 de diciembre. Nos aseguramos que todos los conductores anduvieran circulando con mucha prudencia, con mucha responsabilidad, y los que andaban ingeridos de bebidas alcohólicas y que andaban en estado de ebriedad, evidente que podían generar una tragedia, se les decomisaba su vehículo, se detenían. A nivel nacional se decomisaron 312 licencias porque sus conductores andaban ingeridos de bebidas alcohólicas y por diferentes faltas, más de 700 licencias de conducir. Este tipo de acciones no las podemos medir, no podemos cuantificar cuánto prevenimos, pero si vemos que en las principales ciudades han disminuido notablemente los accidentes de tránsito los fines de semana y un fin de semana siendo un 23, 24 y 25 de diciembre, significa que algo también, algo bueno estamos haciendo en estos operativos de prevención para poder salvar vidas y reducir accidentes de tránsito. El 24 de diciembre el único accidente de tránsito que se registró con consecuencias fatales fue el accidente en una aldea La Vega, jurisdicción de Guajiquiro, La Paz, difícil para nosotros poder prevenir la falla humana que lamentablemente ese conductor generó para que se provocara ese accidente. También en la Ceiba Atlántida una persona, el 24, perdió la vida en un accidente en una motocicleta. Sí, vemos que en la Ceiba, 24 y 25, se registraron accidentes de tránsito con muertos, pero San Pedro Sula, que también es una ciudad importante, solo se reportó una persona atropellada y esto es producto de los grandes esfuerzos que hemos venido realizando, sin importar las condiciones del tiempo, porque ha estado lloviendo la zona norte, también en Tegucigalpa ha habido un momento que nuestros compañeros policías han estado presentes en esos lugares de control, sin importar que haya llovizna, todo con el propósito fundamental de poder prevenir los accidentes de tránsito en cualquier parte del territorio nacional. Finalizo brevemente, subcomisionado, ¿cuántos vehículos fueron decomisados? Ya que más de 700 licencias o 700 personas que obtuvieron sanciones a través de tránsito. Más de 20 vehículos fueron decomisados, ¿por qué? Las instrucciones son claras. En aquellos operativos, puestos de control, donde se sorprende, yo le voy a decir un caso que personalmente vi, un conductor de una motocicleta en manifiesto estado de ebriedad que estuvo a punto de provocar un accidente por la salida a Olancho, el mero 24 de diciembre, como a las 10 de la mañana, se le dio detención, se le decomisó la motocicleta a la mayoría de los conductores, o sea, o a todos los conductores que andan en manifiesto estado de ebriedad, inmediatamente hacemos el procedimiento del decomiso del vehículo, de la detención del conductor, para salvarle la vida y evitar tragedia. Mire, hay, cuando una persona por primera vez comete una falta a la ley de penalización de la embriaguez habitual, debe de pagar entre medio salario mínimo y un salario mínimo, que son casi 7 mil lempiras, o más de 7 mil lempiras, pero aquí el problema es que ese conductor también tiene que enfrentar las consecuencias de una suspensión durante seis meses, la primera vez de su licencia de conducir. Subcomisionado Leonel Sauceda Guifarro, quien es el director nacional de viabilidad y tránsito, dándonos estas importantes estadísticas, acontecidas en la noche y 25 de esta Navidad. Junto a Luis Zelaya en cámara, con ustedes, a los estudios principales.